Malando Les escucho el repique de escuelas En la noche cuajada de estrellas Y en el alma florece un suspiro Que ilumina una hoja de huella Malambea como un soñar de esperanza Voy siguiendo los ojos de ella Malambea como un soñar de esperanza Voy siguiendo los ojos de ella Sus labios tan rojos Los veo temblar La luna en la caja Que invita a danzar La luna en la caja Que invita a danzar Se tremece la tierra argentina En murmullos de tropas que pasan Y en la alfombra de feca gravilla Dormitando las horas se alarga En encanto en el viento a sus trenzas Un malambo del beso me abraza En encanto en el viento a sus trenzas Un malambo del beso me abraza Sus labios tan rojos Los veo temblar Los veo temblar La luna en la caja Que invita a danzar La luna en la caja Que invita a danzar La luna en la caja Que invita a danzar La luna en la caja 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 Que invita a danzar Que invita a danzar Que invita a danzar Que invita a danzar Que invita a danzar